Qué tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una otra camada del canal Cryptonomy, en el video hoy les traigo información de muchísimo, pero muchísimo valor, que va a permitir completar la saga de los videos anteriores que les he compartido en el canal del tema de UNIT, la moneda del BRICS, hoy vamos a despejar algunas dudas, porque por fin ya hay información publicada, información de la fuente real, que es lo que quiero compartirles en el día de hoy, de la fuente real, donde podemos obtener datos fiables, información fiable y cómo esto está generando una problemática mundial, y ya hay varias teorías conspirativas que muestran cómo podría ser cierto esto de que las guerras que están en este momento vigentes en el planeta están enfocadas también en debilitar y atacar al grupo BRICS, si ustedes lo piensan, Ucrania la guerra entre Rusia y con Ucrania está debilitando aquí en la Rusia, aunque vemos que eso no está funcionando porque se está fortaleciendo, y por otro lado en el tema de Palestina e Israel, pues esto está afectando a dos miembros nuevos del grupo BRICS, como lo es Egipto y Arabia Saudita e Irán entonces, sí tendría mucha lógica ver que esto se convierte en obstáculos en detractores de que estos procesos se vayan dando y ahorita vemos cómo Serbia también juega un papel determinante porque declinó su solicitud, este ministro el primer ministro de Serbia declinó la solicitud de ingresar a la Comunidad Europea para irse a solicitar un puesto en el BRICS como lo vemos aquí, Serbia quiere ser neutral militarmente pero se ha dado cuenta que el tipo de sanciones que han aplicado sobre Rusia son exageradas e injustas y que desde el 2009 viene solicitando su puesto en la Comunidad Europea y se lo han negado, entonces declinó ya pertenecer a la Comunidad Europea y poder entonces solicitar acceso al grupo BRICS también vemos cómo el hecho de que todos los países del grupo BRICS estén acumulando oro va a ser una pieza fundamental en el tema del respaldo entonces sin más preámbulos, antes de meternos al fondo no olviden suscribirse, darle ese firulite que tanto nos ayuda a que esta información de valor pueda llegar a más personas no olviden suscribirse al canal y al grupo de Telegram para que usted pueda estar en contacto con toda esta información que a veces no me da tiempo de hacer un video pero que sí comparto y posteo a través de Telegram entonces sin más preámbulos entremos en materia como ya usted bien lo sabe dentro de el canal de Kriptonami en YouTube está este video principal que este video que estamos haciendo hoy completa esta saga de tres videos para que usted no se pierda pues lo invito a que los vea en secuencia este es el número uno, este es el número dos y el que estamos haciendo en el día de hoy sería el número tres entonces recuerden que también en el primer video les compartí la agenda de este summit o esta reunión que se está llevando a cabo en Kazán, Rusia y la parte más importante de lo que tiene que ver con UNIT se va a realizar entre el 22 y el 24 de octubre así es de que en esta página pueden ver en el calendario el seguimiento de cada uno de los eventos hay algunos que se transmiten en vivo por lo menos y otros que pues están compartiendo los resúmenes los documentos que se van generando usted puede como se lo expliqué en el video anterior acceder a esto vamos a lo más importante del video que es Bricks Pay aquí en Bricks Pay fue donde por fin encontré la información oficial de UNIT para que no se cree tanta especulación porque veo que hay mucha desinformación mucha especulación a veces por sacar un video rápido y ganar visitas la gente hace cualquier cosa y a mí esto no me parece ni serio ni sólido y sobre todo lo que hace es crear desinformación y eso es justo lo que no quiero entonces hoy les comparto la fuente original real o directa oficial mejor la fuente oficial de información de Bricks donde usted puede entrar y ver por sus propios medios la página es Bricks guión pay punto com se las escribo acá porque para que usted lo tenga aquí como está abajo mírenla Bricks guión pay punto com consortium ahí usted puede encontrar toda la información pero lo que yo quería mostrarles aquí es que esto es muy importante esto ya se hizo esta reunión ya se hizo en Moscú para discutir el tema de Bricks pay pero aquí ya hay una demostración que se hizo justo durante todo este mes de reuniones en Kazan en Rusia ya estuvieron probando este sistema Bricks pay si no es una tecnología que vaya a salir no ya está operativa y quiero mostrarles acá esta es la forma en que usted puede probarla hacer su demostración si nos explica cómo instalarla en nuestro sistema operativo iOS o Android cómo descargar la Bricks app no voy a hacer eso aquí porque me demoraría si ustedes quieren puede hacer un video específico de solo esto solo quería contarles esta muy buena nueva y miremos esto que es lo más importante de todo la familia Bricks en 2023 si como como está creciendo en 2023 cubría en un área del 33.9 por ciento del planeta y las exportaciones y el volumen de exportación del 24.5 por ciento y el producto interno bruto y la riqueza del 36.7 por ciento con estos nuevos países del grupo Bricks como lo es Irán Egipto Arabia Saudita me falta otro de acá de África ya se completa el 45.2 por ciento de la población mundial esto no son cifras menores por favor prestemole mucha atención porque esta información cambia diametralmente el curso geoeconómico y geopolítico y ahora miremos como subió el el producto interno bruto de los miembros del Bricks al 39.3 por ciento y el 44.7 por ciento de todo lo que es la riqueza fuerte o sea los bienes materias primas que van a jugar un papel determinante en la moneda unit ya se los voy a explicar entonces aquí conocemos una breve historia de qué es Bricks Pay cómo funciona cómo está cómo va a ser su interacción su respaldo su funcionamiento su legalidad etcétera etcétera está todo muy bien explicado pero estas son las áreas de mayor importancia y por eso quiero que usted las vea este Bricks Pay QR que es el que les acabo de mostrar aquí ya se está usando dentro de este mes de conferencias en Kazan usted puede ir a comprarse una dona un croissant un café y pagar con esto ya está operativo para todos los que fueron a este evento en Rusia podían encontrar las tiendas donde ya podían hacer estos pagos con Bricks Pay y en vivo poder ver operativo el el protocolo aquí también hay un business to business payment system que si usted quiere entrar simplemente abre en otro enlace la información para que usted la pueda tener completa este es el de business to business y este es el del QR code están un poco lentos los sitios mientras los abren seguimos que este es el de mayor importancia para mí en este momento porque es el tema en el que me he enfocado en el primer video hablaba de que como la información que había vigente para ese momento de grabación del video era muy limitada se había filtrado que si era una stable coin ya con esta información se parece mucho a una stable coin pero no es una stable coin y ya lo vamos a explicar entonces ya mirando aquí este es el Bricks Pay yo ya me creé una cuenta ya me pude loguear ya estuve mirándolo y es justo lo que les estaba mostrando aquí este es el el demo del Bricks Pay mire cómo funciona usted aquí esta es mi wallet con el correo de Cryptonomy pues no tengo en este momento rubros ni monedas para meter aquí pero básicamente usted aquí puede ver las tiendas en las que podía comprar adicionar su tarjeta de crédito y ya estar haciendo pagos en vivo con esta app que usted puede descargar para su celular en otro video si ustedes quieren abordamos ese tema pero lo importante hoy era ver cómo funciona el tema de Unit que es cuando entramos aquí en este enlace ya vamos a ir directo a lo que es Unit mire este es el enlace oficial de Unit para que no estemos más divagando ni suponiendo ni andando sobre vacíos este es el documento técnico aquí tenemos el white paper el libro este es el libro blanco de Unit la página web es wp.unitfoundation.org usted aquí puede ver toda la información oficial repito para que usted no esté desinformándose y yendo a videos que ofrecen una información que no está confirmada porque no están utilizando la fuente la fuente real aquí está toda la información cómo funciona la balanza la composición de la cesta de los respaldos los incentivos y aquí la conclusión que es lo que lo más importante para que usted lo vea es que proponen una solución al problema alternativo de moneda global mediante la introducción de un marco monetario fractal descentralizado independiente que evite el uso de monedas nacionales para el comercio internacional y las reservas cada token Unit representa una parte proporcional de la canasta de activos subyacentes que contiene oro y monedas locales se pueden acuñar unidades transaccionales a nivel de modo de nodo perdón sin la necesidad de una autoridad emisora central o coordinación entre emisores de monedas subyacentes intercambiando una réplica de la canasta por nuevos tokens Unit con las mejoras en la resiliencia el sistema Unit puede alcanzar el nivel de robustez suficiente para continuar funcionando en escenarios de interrupciones y conflictos externos y estas son todas las fuentes con las cuales pues elaboraron este white paper para que usted si quiere ir y consultarlas lo pueda hacer pero aquí dentro del mismo sitio oficial de Unit Ecosystem básicamente el eslogan es permite que todos creen dinero apolítico y esto es para mi lo más importante de entender y es que estamos rompiendo ese vínculo ese control y esa manipulación de las monedas por regímenes políticos o por países hegemónicos como Estados Unidos entonces Unit es un ecosistema y este token funciona como el token nativo del ecosistema donde se puede comprar vender y usar libremente dinero apolítico para pagos a través de cualquier sistema abierto de pago y compensación aquí podemos inscribirnos en la lista de espera para estar dentro de los primeros yo ya inscribí mi correo electrónico aquí entonces vemos características primero es un dinero apolítico Unit ofrece una forma apolítica de dinero que no está influenciada por ninguna agenda política valga la redundancia asegurando estabilidad y neutralidad muy importante esto sistema abierto de pago y compensación Unit se puede utilizar como moneda para pagos a través de cualquier sistema abierto de pago y compensación proporcionando flexibilidad y conveniencia accesibilidad global Unit se puede comprar vender y usar libremente como moneda en todo el mundo lo que permite transacciones transfronterizas sin interrupciones esto es supremamente poderoso si lo vemos desde la óptica de todo lo que hace el sistema Swift ya lo podríamos hacer con Unit descentralizado y transparente del ecosistema de Unit operan una red totalmente descentralizada asegurando transparencia y seguridad para todas las transacciones entonces recaudamos mil bitcoins para el despliegue de nuestro MVP con los siguientes uso de ingresos desarrollo del código de la unidad recuerden que al traducir del inglés al español hay términos que no se logran definir bien entonces desarrollo el código de Unit configuración de una estructura organizativa viable para el ecosistema de Unit autorización legal y regulatoria diseño y pruebas de plataformas tecnológicas acuñación del primer lote de tokens Unit marketing y promoción y reservas y colchón de liquidez entonces desencuentra que ya hay mil bitcoins invertidos en esta primera fase ofrecemos a nuestros primeros patrocinadores tokens pre-unit cada uno de los cuales equivale a un gramo de oro calculado utilizando el precio internacional de cambio de BTC a partir de la fecha de conversión cada token pre-unit se intercambiará en tokens con tokens unit regulares en la relación 4 a 5 una vez que los tokens unit estén disponibles los tokens pre-unit se lanzará al final del pilotaje de esta prueba que esto se prevé se haga después del 24 de octubre en Kazan este es el manifiesto el ecosistema unit ofrece a las personas de todo el mundo dinero apolítico que se puede comprar y vender libremente o utilizar como moneda para pagos a través de cualquier sistema abierto de pago de compensación espérenme yo le bajo un poco a esto porque se está se está traslapando ¿qué pasa si el sistema se niega a cumplir con sus obligaciones como lo hizo tres veces en el siglo pasado? o sea aquí se está comparando a unit con pues el tratado de briton goods con el cual se estableció al dólar como moneda hegemónica moneda de curso legal para todo lo que eran las transacciones internacionales entonces se resuelven estas preguntas ¿no? unit es la moneda de un nuevo sistema económico monetario propuesto como la solución a la falta básica del problema de confianza derivado del uso global de instrumentos monetarios centralizados fiduciarios para la valoración y liquidación de flujos comerciales y de capital que fue lo que hizo estados unidos desde el presidente nixon en 1971 al suprimir el patrón oro y decir que no que como la economía de estados unidos era la más grande y la más poderosa pues que con el solo respaldo del gobierno ya que ya se abolía el patrón oro los tokens unit no están sujetos a ningún control de capital o manipulación de precios esto es un un alivio escucharlo la integridad del ecosistema unit se conserva mediante la sincronización de nodos basada en blockchain y la eliminación de la necesidad de reequilibrar las tenencias de oro entre los nodos unit minimizando así los costos y los riesgos entonces este es el equipo que está fundador el el primer el primer o la cabeza de de la dirección de este de este proyecto de unit es Alexei Subotin que es un inversor y empresario director de la agenda internacional para el desarrollo soberano de posiciones de senior en Berkeley capital y pues es una eminencia en el tema económico aquí también hay otras otras personas que forman parte del equipo como lo es Lu Ji el verdadero maestro de las finanzas internacionales con aún y valor de acuerdo por encima de 100 mil millones de dólares en operaciones aquí podemos ver el resto del equipo los casos de uso que es lo más importante Brics Plus que es el grupo Brics más todos los países que ya fueron añadidos y los que están en lista de espera porque recuerden que en este momento hay más de 25 países solicitando ser recibidos dentro de este grupo esto cada día está creciendo más y vemos también como hay otros países que se están retirando de las opciones de entrar a la comunidad europea porque es una comunidad económicamente quebrada fallida estúpida que solo sigue lineamientos dictados por Estados Unidos y no no está pensando en la comunidad ni en ni en la ni en la economía de de cómo poder salir adelante en este en este momento entonces el sistema actual de Britain Goods definitivamente no sirve para el desarrollo de los países Brics Plus Esto es una conclusión que ya todos saben desde hace muchísimos años Ya se han impuesto declarado numerosas sanciones y limitaciones con daños económicos masivos directos y colaterales actualmente Brics Plus no está listo para lanzar su propia moneda pero la necesidad de un sistema financiero y monetario internacional independiente y confiable es urgente por eso el ecosistema UNIT ofrece a los países Brics Plus un marco único que puede acomodar completamente el comercio entre bloques y facilitar las inversiones mutuas aliviando así los desequilibrios económicos que dificultan una mayor integración Aquí también vemos como en Eurasex la Unión Económica Euroasiática impulsa con éxito la integración económica regional utilizando a UNIT También África Occidental y Central desencuentra como estos países de África están haciendo fila solicitando ser recibidos dentro del grupo Brics porque ya se han dado cuenta que este es el futuro y están sumándose a esta iniciativa y a pertenecer a este grupo Aquí cuando vemos las preguntas más comunes ¿Qué es UNIT? Es un token es una unidad de cuenta del ecosistema UNIT que representa una parte proporcional de la canasta UNIT subyacente que contiene el 40% de oro y monedas locales libremente intercambiables Espérenme que aquí quiero compartirles una información muy importante que no la tengo a mano no la abrí Esta es la información que quería compartirles que es cómo está oficialmente ya determinado la composición en porcentajes de UNIT Entonces un 40% como ya lo habíamos dicho es oro y miren cómo está el resto de las monedas el yuan un 30% la rupia que es la moneda nacional de la India un 10% el real brasileño un 6% el rubro ruso un 4% y este otro 10% son commodities o materias primas que son fuertes de los países miembros del grupo BRICS como por ejemplo si unos tienen petróleo otros tienen oro otros tienen acero hierro aluminio etcétera etcétera todos estos commodities entran a formar parte de este 10% porque el rubro tiene un peso tan bajo por lo que está en este momento sancionado hasta es el país más sancionado del planeta entonces por eso se quiso colocar un porcentaje bajo para evitar un impacto en cómo se vienen desarrollando de aquí en adelante estas sanciones y cómo pueden afectar a la economía rusa entonces para evitar que esto fuera impactante en la proporción de la composición de UNIT se hizo de esta manera entonces seguimos aquí el valor intrínseco del UNIT se deriva del valor actual de la canasta de activos subyacentes medido en oro el valor económico del token UNIT está determinado por la oferta y la demanda y la oferta y la demanda están determinados por su uso como medio de intercambio o como almacenamiento de valor aquí pues les dejo en la página ustedes pueden leer esto pero lo más importante es esto miren es UNIT un token una criptomoneda entonces la respuesta no es una criptomoneda porque su valor intrínseco está determinado por una canasta de activos subyacentes que incluye 40% de oro y las monedas locales respaldadas por ciertas reservas y libremente intercambiables en oro el ecosistema UNIT se basa en la tecnología de contabilidad distribuida blockchain una vez que se acuñan los tokens UNIT y se asincronizan los nodos de la red son completamente fungibles y se pueden usar como cualquier moneda fiduciaria una simple transferencia de una cuenta a otra cuenta utilizando la infraestructura bancaria existente debe ser suficiente ahora la gran pregunta que era lo que yo les decía en el primer video esto no está confirmado pero se creía que iba a ser una stablecoin y en efecto es una stablecoin pero no es una stablecoin como las que conocemos como el Tether o USDC ¿por qué? el token UNIT no es una moneda estable ya que su valor intrínseco no está directamente vinculado ningún activo sino que depende de la composición y el valor total de la canasta de activos subyacentes que fluctuará esta fluctuación es impulsada entre otros factores por el número de tokens UNIT emitidos y la dinámica de los cambios en el valor de cada uno de los activos subyacentes en principio el valor del mercado del UNIT se determinará únicamente por la oferta y la demanda más allá del periodo inicial el valor de mercado oscilará sobre el valor de la canasta subyacente de activos impulsada por la oferta y la demanda entonces démonos cuenta que UNIT va a funcionar más que todo como un token de un índice ¿si? hagan de cuenta que el Standard Ampours 500 tiene un token y ese token está respaldado por todo lo que compone el Standard Ampours 500 aquí es más o menos parecido es una analogía no estoy diciendo que sea tal cual pero es para que usted lo entienda fácilmente no es una Stable Coin tradicional porque no funciona como una Stable Coin tradicional sino que depende de todos los activos subyacentes y de la fluctuación del valor de estos activos ahora la principal diferencia entre un token UNIT y una Stable Coin es que UNIT no tiene el mecanismo de conversión inverso y un atributo clave de una Stable Coin es el mecanismo sin arbitraje para la conversión inversa de una Stable Coin en el recurso subyacente que utilizó para crearse una ahora ¿cómo se compara UNIT con una CBDC? conceptualmente UNIT se difiere de la CBDC en cuatro aspectos primero se es descentralizada mediante el uso de tecnología contabilidad distribuida blockchain segundo el valor de UNIT está anclado en un 40% a oro y el 60% a lo como lo vimos hace un momento esta distribución Joan 30% Rupia 10 Real Brasileño 6 Rubro 4 y las materias primas o commodities el 10% restante UNIT es apolítico por naturaleza una CBDC es totalmente política y controlada por un banco central entonces en eso difiere diametralmente y no puede ser cargado por la deuda pública a cualquier otro pasivo UNIT es totalmente fungible entonces miren todas las enormes diferencias y lo que encontramos que esto es oro puro aquí pueden ustedes ver en este documento que lo encuentran ahí en la misma página todas las definiciones ¿no? cómo va a funcionar el ecosistema cómo van a ser las direcciones y aquí podemos ver que esto es lo más importante ¿no? estas son las definiciones que es UNIT es una nueva moneda global del ecosistema nativo está respaldada o cumple la norma ISO 4217 de seguridad y este es el símbolo de UNIT el ecosistema es una moneda fractaria del ecosistema desarrollado por IRIES como se los había dicho en el primer video y operada en de forma totalmente descentralizada con el libro contable o la blockchain IRIES es el International Research Institute de sistemas avanzados que fue fundado en 1976 o sea desencuentra que esto no es ningún invento estúpido improvisado no esto tiene todo el componente legal técnico de seguridad informática que ustedes se dan cuenta que no están jugando con esto porque si ustedes lo piensan tenían que hacerlo de esta manera porque Estados Unidos va a tirar a matar va a buscarle el hueco la debilidad la deficiencia para tirarlo al piso por eso esto no podía salir al mercado si no estaba a prueba de balas esto tenía que ser blindado tenía que ser totalmente comprobado y a prueba de fuego entonces UNIT es una cuenta dentro del ecosistema que está representada por una proporción de esta cesta que compone el índice como se los decía más o menos es algo así entonces el 40% en oro y el otro 60% como ya lo vimos repito ahí en la imagen usted la pausa y ahí va a ver toda la información entonces el valor intrínseco de cada unidad UNIT esto ya lo leímos ahí es importante que usted si quiere ir a fondo mire este documento que es la fuente original no se deje engañar por canales que solo quieren buscar tráfico visitas y esta es la fuente oficial vamos a a revisar esto como comunidad este documento hay que leárselo completo yo les dejo ya en este video las fuentes oficiales recuerden que en UNIT foundation punto org están todos los detalles del white paper todo para que usted vaya directo a la fuente ya no tiene que irse a ningún otro canal a ningún otro video vaya directo a la fuente lee su información y de esta manera está creando un conocimiento sólido serio y seguro y sin vicios sin sesgos y totalmente asequible para cualquiera que tenga una conexión a internet y ya entonces esto es lo más importante que tenía para contarles desen cuenta que están todas las fuentes oficiales para que usted no se pierda lo invito a que vaya mire como también usted puede hacer parte del Bricks Pay consortium este es el formulario de registro usted aquí puede solicitar su membresía a este consorcio si usted hace negocios o si usted es una empresa o un país o ya quiere empezar a meterse en esto involucrarse ahí ya puede hacerse miembro del consorcio del Bricks Pay con este formulario que aquí está en los diferentes idiomas para que usted pueda suscribirse entonces con esto me despido espero que esta información le den un super like todos los que quieran apoyar económicamente al canal ya saben que ahí están las formas de hacerlo pero lo más importante difundan la información ayúdenme a que este canal siga creciendo lastimosamente tenemos ratings muy bajos y este canal tiene poca exposición quizás por lo que yo no me pongo a hacer todo lo que dice youtube para para hacer un títere útil dentro de youtube a mí me interesa educar con información compartir la buena información que voy encontrando y ese es el objetivo principal y el propósito principal de este canal a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!